A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Y empieza así. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. A ver, saludo con las cejas. A ver, ¿cómo saluda las cejas? ¡Eso, Joaquín! Las cejas, ahí, una arriba, otra arriba. Arriba, mueva esas cejas. A ver, salude con las cejas. Es que es con las pestañas. ¡Eso! Con las cejas, ¿cuáles serán las cejas? Saludo con... Ahora vamos a saludar con otra parte del cuerpo. A ver, saludo con los hombros. A ver, ¿cuáles son los hombros? Salude con los hombros. ¡Eso! Mueva esos hombritos, eso. Saludo con las manos. Y volvemos a empezar. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día, mis niños y niñas? ¡Bien! ¿Cómo están? Excelente, están con alta energía. Me gusta, me gusta. A ver, vamos a partir con nuestro calendario. A ver, don Vicente Millepan. Vicente, ¿qué día será hoy? Ayer estuvimos a miércoles. ¿Eso significa que hoy es? ¡Jueves! Dígalo de nuevo, Vicente, que lo escuché medio cortado. ¡Jueves! 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 ¡Excelente! ¡Jueves! El cuarto día de la semana. Muy bien. A ver, vamos a repasar los días de la semana. Vamos todos juntos. A ver, vamos. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Lo vamos a ver en estilo rock, ¿ya? A la cuenta de tres. Y manitos de rock. Ya vamos. Dice sí. Todos juntos. Lunes, martes. Excelente. Bien esa energía. No se entendió mucho, pero bien esa energía. A ver, don Nicolás. ¿En qué mes estamos? Un mes que empieza con Ju y termina con Lio. Julio. Julio, excelente. Joaquín, ¿en qué estación del año estamos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Se estarán cayendo las hojas porque será otoño o está haciendo más frío porque es invierno? Es invierno porque hace más frío. Excelente. Y Noelia, ¿cómo está el día hoy? En la mañana había sol, ¿seguirá habiendo sol? Excelente, tenemos un día soleado. Entonces, estamos a jueves en el mes de julio en la estación del año que se llama invierno y tenemos un día soleado. Y a ver, una pregunta, a ver si estaban atentos ayer. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué vimos en la clase de ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir qué vimos ayer? A ver, el Nicolás ahí levantó la mano. ¿Qué vimos? Los pueblos imaginarios. Los pueblos originarios, muy bien. Y a ver, Vicente Villapán, ¿de qué pueblo originario te acuerdas tú? De ninguno. De ninguno, púchale. A ver, Joaquín, ¿de qué pueblo originario te acuerdas tú? Me gusta. ¿Cuál te gustaron? ¿Cuál te gustó? Me gusta más... Piénsalo. Creo que él es nuestro originario. ¿Pero qué pueblo originario... ¿De qué pueblo originario te acuerdas tú? Vimos varios. Vimos los Rapanui, vimos los Viaguita, los Aymara, los Selknam. Vimos los Mapuches. Los Selmitan. ¿Los Selknam? Vimos los Selknam, los Selknam. Es la Selknam. Y los Selknam y los Viaguitas te gustaron a ti. Excelente. A ver, ¿y tú, Noelia? ¿De qué pueblo originario te acuerdas tú? ¿Cuál te gustó más? Pueblo Inca. Los Inca. Excelente. ¿Y la Martina, ¿se acuerdas de algún pueblo originario? Sí. ¿O hay alguno que te haya gustado, Martina? No, dígale a la tía, dígale. Dígale. No se acuerda de ninguno, tía. Martina. No se preocupe. Y el Nicolás, ¿y qué se nos fue? Nicolás. ¡Oh! Nicolás. Y a ti, ¿qué pueblo originario te llamó la atención? ¿O cuál te gustó más? Me llamó la atención los Incas y lo que me gustan los Incas. Los Incas, excelente. Muy bien, entonces la clase pasada vimos los pueblos originarios y todos esos pueblos que nombraron ahí. Hoy día vamos a repasar los medios de comunicación. Pero antes, ¿qué era la comunicación? A ver, ¿quién se acuerda qué era comunicarse? A ver, ahí el Nicolás levantó la mano. ¿Qué era comunicarse, Nicolás? Es cuando alguien le llama a una persona como que el bebé se comunica. Ya, el bebé se comunica. O sea, ¿podemos decir que yo me comunico cuando le hablo a otra persona o le digo algo a otra persona? ¿Sí? Le hablo a esas dos cosas. ¡Excelente! Y a ver, ¿y de qué medios de comunicación se acuerdan? ¿Qué medios de comunicación vimos? El celular. El celular, muy bien. Yo me acuerdo de tablet. La tablet, ya, muy bien. A ver, Joaquín. ¿Cuál es el celular? A ver, ¿y qué otro medio de comunicación se acuerdan? Ahí el Vicente levantó la mano. A ver, Vicente, ¿qué otro medio de comunicación hay? La carta. La carta, excelente. A ver, Joaquín, ¿cuál otro? La radio. La radio, muy bien. La computadora. La computadora, muy bien. A ver, Nicolás, ahí que se nos está arrugando de tanto. El diario, muy bien. ¿Cuál iba a decir, Nicolás? La tele. El celular. ¿El cuál? En el tablet. Dilo de nuevo, Nicolás, que te escuché de cortado. Televisor. El televisor. El televisor. La tablet. Ahí que también lo dijeron. Ahí lo dijo el Vicente y el Nicolás. Entonces, ahí tenemos algunos de los medios de comunicación que estudiamos. Y también habíamos dicho que había medios de comunicación que podíamos solo escuchar. Medios de comunicación que solo podemos ver. o medios de comunicación que podemos escuchar y ver. Entonces, atención aquí. Les voy a mostrar algunos de los medios de comunicaciones que vimos. Entonces. Atención. A ver, ¿qué medio de comunicación será este? Celular. Celular. Y a ver, ¿qué es el celular? ¿Es un medio de comunicación que puedo escuchar? ¿Es un medio de comunicación que puedo ver el mensaje? ¿O es un medio de comunicación que puedo ver y escuchar el mensaje? ¡Las dos! A ver, Vicente. ¿Solo escuchar? ¿Solo ver? ¿O ver y escuchar? Diga. Escuchar. Ver y escuchar. Muy bien. Excelente. Es un medio de comunicación, entonces, que podemos ver y escuchar. Miren, ahí tenemos una señora que está escuchando un mensaje. Aquí una persona que está leyendo un mensaje. Y aquí una persona que está escuchando y viendo un mensaje. ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Qué será esto? A ver, ¿quién me puede decir? Televisor. A ver, no, Elika. Ya tenemos un televisor. ¿Pero qué estamos, Noelia? ¿Qué estamos viendo en el televisor? Noticias. Las noticias. Y a ver. Y miren, ¿qué noticias podemos ver en el televisor? A ver. ¡Hola, Alonso! Llegaron los dos, Alonso. A ver, ¿qué noticias podemos ver en el televisor? ¡El tiempo! Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, Nicolás, ¿qué otro tipo de, qué otras noticias podemos ver en el televisor? Sí. ¡El fútbol! Cuando te pregunte, te pregunte. Ya, muy bien. A ver, el fútbol. A ver, Joaquín, ¿qué otras noticias podemos ver en el televisor? Ya nos dijeron el tiempo, el fútbol. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Pero! ¿Qué? Bomberos. Ya, los de los bomberos. Ya, si hubo algún incendio, podemos verlo en las noticias. A ver, Alonso, Alonso Coñumán. Alonso Coñumán, ¿qué otras noticias podemos ver en el televisor? Ya nos dijeron el tiempo, los deportes, si es que hay algún incendio. Cuando llega en los autos. Cuando llega en los autos. Excelente, muy bien. A ver, y las noticias, a ver, atención, atención, las noticias, serán, es un medio de comunicación que puedo ver, es un medio de comunicación que solo puedo escuchar, o es un medio de comunicación que puedo ver y escuchar. ¿Qué dicen ustedes? Puedo ver y escuchar. Ver y escuchar, excelente. A ver, continuemos con el siguiente. ¡Carta! Excelente, la carta. Y la carta, ¿será un medio de comunicación que puedo ver, o es un medio de comunicación que puedo escuchar? ¿Yo puedo escuchar una carta? Puede, puede ver y leerla. Excelente, yo la puedo leer, o sea, la puedo ver, muy bien. Ver y leer. Miren acá. ¿Qué será eso? Periódico. Periódico. El periódico o el diario, muy bien. Y a ver, Vicente Millepan. El diario es un medio de comunicación que puedo escuchar, que puedo ver, o que puedo ver y escuchar. No, pensé, acuérdense. Porque ya se tiene que leerla. Leer, o sea, lo puedo ver, muy bien. Entonces, esos fueron los medios de comunicación que estudiamos en la unidad. ¿Qué está pasando? Ahora, les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los bebés también se pueden comunicar a pesar de que ellos no pueden hablar? ¿Cómo se comunican los bebés? Con el llanto. Con el llanto. Con el llanto. O sea, si escuchamos a un bebé llorar, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir el bebé? Tiene hambre. Tiene hambre. Muy bien. Tiene hambre. Excelente. Y a ver, también habíamos hablado que habían personas que no podían escuchar, que son sordas. ¿Cómo se comunican las personas sordas que no pueden escuchar? Con la mano, con la mano. Con la mano. Con la mano. Muy bien. Las personas sordas usan la lengua de señas. Usan sus manos para comunicarse. La punta sorda. Punta. La junta nació. No, la gancho. Mi tía es sorda. La hermana de mi mamá. Dígalo ahí, Alonso. Cuéntelo. ¿Qué nos quiere contar? Mi tía es sorda. Mi tía es sorda. Miren ahí, Alonso conoce a una persona sorda, su tía. ¿Y cómo te comunicas tú con ella, Alonso? ¿Le hablas o utilizas tus manos? Con las manos. Muy bien. Con las manos. Excelente. Entonces, para las personas sordas, para comunicarse, utilizan las manos. Esa se llama lengua de señas. A ver, atención. Vamos a aprender a decir hola en lengua de señas. Silencio, silencio. A ver, vamos a decir hola lengua de señas. ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Qué pasó? Se te apagó la tablet. ¿Se te apagó la tablet? Se me descargó la tablet. ¡Vaya a cargarla! Tranquilo, tranquilo. Entonces, ya. Como estábamos diciendo, vamos a aprender entonces a saludarnos en lengua de señas. A ver, ¿cómo creen que se saludan las personas en lengua de señas? A ver. ¿Cómo se imaginan ustedes? Moviendo la mano de un lado al otro. A ver, saludémonos en lengua de señas. A ver. Hola. 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 Bien. Y si quiero decir chao, para decir chao, podemos decir así. Chao. 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 A ver, ahora saludémonos. Hola. 17.300. Ahora vamos a decir chao. Chao. Chao, niños. Chao, niños. Y ahora, miren, les voy a enseñar a decir cómo se dice cómo estás. Miren, para decir cómo estás, vamos a poner una mano así. Un golpe hacia arriba. Y vamos a indicar. Entonces, miren, cómo estás, cómo estás. Del ministerio. Del ministerio. Del ministerio. Del ministerio. Bien. A ver, ¿y cómo se les ocurre que, si yo quiero decir que estoy bien, cómo se les ocurre que puede ser? Sí. Sí. Eso. A ver, vamos a hacer un juego. Nos vamos a imaginar que somos sordos, ¿ya? Nos sabemos, nos podemos escuchar. Nos vamos a saludar y yo les voy a preguntar cómo están, ¿ya? Nadie va a hablar. Solo lengua de señas, ¿ya? Atención. Silencio. Yo te voy a silenciar ahí, Alonso, que se escucha un golpe. Sí. Entonces, ya. Vamos entonces solo con lengua de señas. Nos saludamos y yo les voy a preguntar cómo están y ustedes me van a responder, si bien, o más o menos, o mal, ¿ya? Entonces. Excelente, un aplauso para ustedes. Y para aplaudir, como las personas sordas no pueden escuchar, aplauden así. Aplaudan. Un aplauso entre todos. A ver, vamos todos aplaudiendo. Muy bien. Ahora, miren, vamos a decir en lengua de señas las vocales. Atención. Miren, ¿qué vocal es esta? La. 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 En lengua de señas es así, miren. Un puño. A. A ver, la A. A ver, la A. A. Puñito. A. Puño. Puño. Eso. A ver si, a ver si yo les digo, A. Muéstrenme la A en lengua de señas. A ver. A. 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 Yo voy, A. A ver si quiero decir, A. Eso. A ver, vamos a continuar con la siguiente. Miren. ¿Qué vocal es esta? E. 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 La E es de la siguiente forma, miren, es como una garrita. E. E. Eso, Noelia. Eso, Alonso. Eso. E. Entonces, tenemos la A y tenemos la E. A. E. A. E. Ahora, miren. ¿Cuál nos toca? ¿Cuál nos toca? ¿La? I. 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 ¿Cómo se les ocurre que es la I? ¿Cómo se les ocurre que es la I? A ver. Bien. Súper bien. Exactamente. La I. 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 Dedos hacia arriba. I. Entonces, a ver. Pero era así. Sí, pues. Muy bien. A ver, entonces, repaso. A. 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 E. Garrita. E. I. I. Muy bien. Excelente. Ahora, miren. Vamos a hacer la siguiente vocal. ¿Cuál es esta? O. Muy bien. La O. Miren. Vamos a hacer una forma de O con nuestros dedos. Eso, Nicolás. O. O. Bien. Con nuestros dedos, entonces, hacemos una forma de O. 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 Entonces, tenemos la A, que es un puño. A. Puño. E. Garrita. La I. Y la O. Que miren, es como un lente. Cuando uno juega a hacer los lentes. O. Y por último, que es la que más me gusta a mí, miren. U. La U. La U tiene estilo. La U es rockera. U. 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 A ver, eso. U. La U estilosa. U. Entonces, en lengua de señas tenemos A. A. E. E. I. U. 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 A ver, vamos a hacer una prueba. Yo les voy a pedir un objeto que empiece con la vocal que les voy a decir. Pero yo no les voy a hablar la vocal. Se las voy a preguntar en lengua de señas. ¿Ya? A ver. Quiero que me traigan un objeto que empiece con la vocal. Un objeto que empiece con la vocal. Bien, Noelia, hasta rapidez. Un aro. Bien, Vicente. Bien, atún, eso. Bien, unzo. ¿Qué más encuentras? Atún, excelente. Tua. Tía. Un anillo tiene ahí el Joaquín. Dígame, Alonso, Araneda. No tengo nada. ¿De qué? No, no se preocupen. De peces. Loquillo, algo que empiece con esta vocal. ¿Con la vocal? ¿Vocal? A. A, auto, muy bien. ¿Qué, auto? ¿Qué empezará con la vocal A? Auto. Alonso. Auto. Mira, ahí trajeron un auto. Mostraron un anillo, un atún, un aro. A ver, Martina, tú, un anillo. Muy bien, Martina. A ver. Excelente. Excelente. Aplausos para todos. Bien, un aro tiene ahí. Excelente. Aplausos para todos. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Van a traer un objeto que empiece con la vocal. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que empieza con U? U. Uslero. Bien, un uslero. Un unicornio. Excelente, Noelia. Una uña. Excelente. Excelente. Bien, Alonso Coñumán. El número uno. Excelente, Joaquín. Uslero. Bien, Nicolás. Uslero. Bien, Martina. Eso. A ver, vamos a esperar ahí al Alonso Araneda. A ver, Alonso, ¿qué encontraste? ¿Encontraste algo que empiece con U? Tú deja. Tú deja. Yo me quedo en ese video. Vamos con la siguiente. Atención, atención, atención. Van a buscar un objeto que empiece con la vocal. Esta va a estar difícil. Con la vocal. Con la vocal. Y. Está difícil. Imágenes. Bien, Noelia. Imágenes. Bien. Eso, Noelia. Excelente. Mija. Imán. Un imán excelente ahí el Joaquín y el Vicente. Mija. Una hija. Ya, tiene sonido ahí. Bien. Pero, ¿qué hija me estás mostrando, Nicolás Aubry? Un hijo. Tú eres un hijo. Hijo. Tú eres un hijo. Ahí sí. A ver, ¿qué más la Martina y el Alonso tienen ahí por ahí? ¿Algo que empiece con I? Ahí nos mostraron una imagen. Y nos mostraron un imán. A ver, ¿qué tendrán ustedes ahí? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Ahí parece que fue. Ahí está el Alonso también buscando otras cosas. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar a los que vuelvan. Y si no, seguimos con la próxima. Vamos con la otra oportunidad. Ya, no se preocupe. Otra oportunidad entonces. Vamos con la siguiente. No se preocupe. Vamos a buscar un objeto que empiece con esta vocal. ¡Ojo! 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 ¡Oreja! ¡Muy bien, Noelia! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Oreja! ¡Bien, Joaquín! ¡Hola! ¡Sí, mi ojo! ¡Pero aquí! ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ombligo! ¡Ombligo! ¡Excelente, Noelia! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Oso polar! ¡Oso polar! ¿Quieres qué dijo con qué? Bueno. ¡Oye! ¡El número ocho! ¡Muy bien, Joaquín! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡El número ochenta! ¡Muy, muy bien! ¡Y vamos con la última! ¿Cuánto, Alonso? ¡Orquesta! ¡Orquesta! ¡Muy bien! ¡A ver, vamos con la siguiente! ¡La última! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Van a buscar un...! ¡Eso mismo! ¡Se me está adelantando, don Vicente! ¡Un objeto que empiece con la vocal! ¡E! ¡Elefante! ¡Bien! ¡Estuche, elefante! ¡Muy bien! ¡Eso, Martina! ¡Estuche! ¡Estuche, elefante! ¡A ver, qué más empezará con él! ¡Cuánto, Alonso! ¡Excelente! ¡Muy bien, Alonso! ¡Eso, súper! ¡Estufa! ¡Estufa! ¡Muy bien, Vicente! ¡Escoba! ¡Escoba! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Muy bien, entonces! ¡Un aplauso para todo! ¡Misión cumplida! ¡Eso es un lindo! Vamos a empezar por última vez aquí las vocales, ¿ya? Vamos a decirla con el lengua de señas, a ver. Vocal A. A, E, I, I, O. ¿Y la última? ¡Bien! ¡A ver ustedes solitos! A, E, I, O, I. A ver la E. Eso, la gallita Ahora todo, quiero ver la I A ver la I Ahora quiero ver la O Bien, la O Y por último, la U ¡Excelente, niños! Y entonces ya estamos listos para la próxima semana Empezar a trabajar con las consonantes Vamos a usar las consonantes para juntarlas con todas estas vocales que acabamos de Que estuvimos repasando por hoy, ¿ya? Nos vamos a empezar a destruir Y les recuerdo mandar el dibujo para la portada del cuento, ¿ya? Ahí el Joaquín me mandó uno Pero si quieren también que su... Mira, ahí está el dibujo del Joaquín Mira, este Mira, el Joaquín ahí dibujó a todos los personajes Yo se lo envío Esta es la Anaelia Este es el... Y este es Vicente Y esta es super abejita Esta es otra abejita Que vive con las abejitas Y una flor Un chanchito Y una cachina ¡Excelente! Les voy a mandar el cuento Para los que todavía no lo han visto Para que puedan hacer el dibujo para la portada ¿Ya? Entonces Hasta hoy día no más los recibo ¿Ya? Para que mañana podamos tener el cuento listo Para que sea de ustedes ¿Ya? Nos vamos a despedir entonces Vamos juntos Y... Vamos, vamos Manitos, manitos Y... Pero... ¡Ya! A ver, espera, espera ¿Qué pasó? Tía Díganse Para escuchar aquí al Nico ¿Qué pígame? Eso Solo que Es lo que hicimos antes ¿El dibujo? ¿El dibujo? ¿El dibujo? ¿Cuál, Nicolás? ¿Qué cosa? Nicolás ¿Qué estábamos haciendo? ¿La lengua de señas? Ah, pero... Tranquilo Nos vamos a despedir con nuestra canción Y después El lengua de señas ¿Ya? Vamos juntos entonces Y... Chao 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 Para ti y para mí Chao Chao Reste a clase Termina así ¡Excelente niños! Entonces nos vemos mañana A ver, chao El lengua de señas Chao 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 Nos vemos mañana entonces Y recuerden Los que quieran que su Los que quieran su dibujo Que esté en la portada del cuento Me la tienen que enviar ahora ¿Ya? ¿Ya? Los capitanes Es como los capitanes Ah, dos No olviden esta